hola amigos hoy con netflix bueno todos usamos netflix porque es una gran opción hoy en día más aún cuando el cable es tan caro y es tan malo le fix es la opción de televisión en línea que se puede ver en los smartphones cuando nos suscribimos a netflix nos dan unas categorías pero esas categorías no son tantas como las que encontramos en la web déjeme mostrarle cómo puede quintuplicar las categorías duplicar o ver una cantidad de categorías que no ve usted en la televisión vamos a ver lo primero que tiene que hacer es en herramientas hace clic acá espera te va a subir la pantalla entonces esto lo vamos a hacer en su navegador chrome no utilice firefox no utilice explorer porque no sirve tiene que ser chrome hacemos clic aquí en la parte de arriba vamos a más herramientas y hacemos clic en extensiones bueno lo que usted ve aquí a continuación son sus extensiones las que tiene usted instaladas en este momento en cromo entonces vamos a ir aquí abajo hacemos clic en este botón de acá en extensiones y aquí abajo dice abrir chrome web store ahí es donde usted entra aquí vamos a poner la palabra netflix acá tengo 10 acá y vamos a encontrar netflix categorías ahí entonces hacemos clic en añadir a chrome y luego clic en añadir extensión quiere decir que vamos a añadir esta extensión en el navegador de chrome dice netflix ha añadido a chrome haz clic en el icono para utilizar esta extensión aquí podemos ver el icono va a subir un poco la pantalla para que usted lo pueda ver acá ya quedó instalado muy bien y aquí sale el botón de añadido vuelvo a recordarles que esto sólo se puede hacer en cromo es una característica para este navegador ni en fireford ni en otros navegadores sirve continuemos bueno es momento de usarla entonces entramos a nuestra cuenta de netflix abrimos la página según el país en donde usted esté y usted entonces procederá a meter los datos voy a colocar los míos entonces como usted ve ya entre a la cuenta usted entra a su cuenta a través de chrome y aquí hacemos clic en el botón de netflix categories hace clic en el botón y le van a aparecer más categorías haga clic en all categories y observe todo lo que aparece ahora en netflix listo para que usted lo use esto no va a suceder en su televisor va a suceder en su computador pero ya vamos a entrar a mi cuenta y ahí está cine japonés podemos ver más categorías por ejemplo hago clic en all categories también tenemos disney por ejemplo vamos a buscar voy a ir al final al final al final zumbis horror movies películas de terror de los zumbis observe entonces hemos aumentado nuestra hagamos clic en televisión de misterio hemos aumentado toda nuestra opción a mucho más de lo que vemos en el en la televisión bueno les dejo este vídeo y después les traigo más gracias por observar nuestros vídeos adiós adiós no 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 no